Y un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a un programa que ampara a jóvenes inmigrantes de la deportación. El juez aceptó una solicitud de California y otros demandantes de que se impida a Trump cancelar el programa de elección diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, mientras sus demandas se resuelven en la corte. Los abogados a favor del programa demostraron claramente que los jóvenes inmigrantes probablemente sufrirían un daño serio y reparable si no se toman acciones judiciales. El juez también señaló que los abogados tenían buenas perspectivas de ganar en el juicio. El DACA ha protegido de la deportación a más de 800.000 personas traídas ilegalmente de niños a los Estados Unidos o que venían con familias que se quedaron tras el vencimiento de sus visas. La cifra incluye a cientos de miles de jóvenes con edad para estudiar en la universidad.